... ...así cantar para ti es un acto de libertad. Sí, quizá de las tres cosas en las que me desenvuelvo... ...es en la que más sensación de libertad me siento... ...con la que más libertad tengo para relacionarme con el espectador... ...el oyente, sí, sí, sin lugar a dudas... ...porque la música, ten en cuenta que la música es directísimo... ...la música es acción-reacción inmediata... ...tú escuchas una cosa, inmediatamente te está provocando... ...te está emocionando, te está despertando sensaciones... ...y luego tienes... ...son tres o cuatro o cinco minutos que dura una canción... ...y tienes la respuesta inmediata del público, ¿no?... ...cosa que si tú... ...haciendo teatro, cosa que me gusta muchísimo... ...mi trabajo en el teatro me gusta mucho y... ...pero siempre es a través de un personaje... ...es un personaje, tienes que esperar... ...un tiempo hasta que ese personaje... ...ha hecho una trayectoria, ha hecho un arco... ...llega al final de la función y entonces la gente... ...reacciona... ...bueno, tú sientes como la gente va reaccionando... ...antes evidentemente porque vas midiendo... ...respiraciones... ...y vas notando silencios y tal... ...pero esa reacción inmediata... ...sólo la tiene la música, el cine tampoco lo tiene... ...tú ruedas una película... ...puedes emocionar... ...a la gente más cercana que tienes del equipo... ...pero luego la película tarda en estrenarse... ...a lo mejor un año, medio año... ...y hasta que no tienes esa respuesta... ...ha pasado un tiempo... ...entonces la música... ...es mucho más inmediata... ...y produce... ...esa reacción mucho más rápido... ...entonces yo tengo mucha sensación de libertad con la música... ...no será que pensando en que la música es mucho más rápida... ...la gente que la hace... ...y los cantantes... ...se han adormilado un poco... ...lo digo a tenor de los últimos acontecimientos que vivimos en el país... ...si los cantantes fuisteis capaces de... ...agarrar la bandera de la libertad y... ...cantar... ...las cuarenta... ...veo que ahora eso se ha perdido ¿no?... ...¿qué está pasando en otro país?... ...no, yo creo que no... ...yo creo que no... ...pasó una cosa muy clara y es que... ...después de la transición... ...donde ahí... ...no yo, pero... ...la gente de la música tomó un papel muy relevante... ...porque... ...los músicos durante mucho tiempo... ...ocuparon un lugar... ...que no podían ocupar los políticos... ...los músicos dijeron... ...aún con miles de trabas... ...de prohibiciones... ...por la censura tan férrea que había... ...pero los políticos... ...desde un escenario... ...aún entre líneas... ...y... ...con otro tipo de imágenes... ...sin ir directamente en las letras al grano... ...porque no se podía decir lo que se quería... ...pero... ...sí se decían cosas... ...y el público estaba acostumbrado a escuchar entre líneas... ...entonces hubo muchos músicos... ...a los que les debemos realmente... ...muchas de las cosas que en este momento disfrutamos... ...y bastante de la libertad de la que disfrutamos... ...ellos sustituyeron durante un tiempo... ...en los escenarios... ...en esas tribunas a los políticos... ...luego vino la transición... ...vino la democracia... ...y no nosotros... ...creo que la gente en general... ...la masa... ...el pueblo... ...se desmovilizó también... ...pero ojo... ...ojo... ...porque esa... ...gente... ...es capaz de volver a unirse... ...para salir a la calle... ...y... ...y decir... ...no nos gusta esto... ...no nos gusta esto otro... ...sentimos que esta guerra... ...por ejemplo... ...es una guerra ilegal... ...y no debemos ir a la guerra... ...quiere decir que... ...o no se está tan dormido... ...lo que pasa es que las cosas han cambiado... ...evidentemente... ...hay que estar expectantes siempre... ...porque la libertad no es algo que solo se consigue una vez... ...hay que estar cada día detrás... ...sin duda... ...no, no, no... ...y la democracia no es algo que ya hayamos ganado... ...y nos echamos a dormir... ...la democracia se hace cada día... ...claro... ...y tú has cantado en este disco lo que querías... ...sí... ...sí... ...absolutamente... ...bueno, cuando uno ha grabado ya 37... ...ya puede uno cantar también lo que quiere... ...¿no?... ...se puede permitir uno ya... ...símpre he intentado grabar lo que quería... ...¿no?... ...a una costa de meter la pata muchas veces... ...porque yo no siempre he acertado... ...a veces me he empeñado en grabar... ...determinada canción... ...o en hacer determinada película... ...y luego pues mira... ...no he acertado... ...no he acertado... ...a lo mejor no he sabido conectar con la gente... ...no he sabido emocionar con mi interpretación... ...eso pasa ¿no?... ...o sea que asumo... ...mi parte de culpa... ...pero siempre he tratado de hacer lo que quería... ...y en este disco también... ...¿lo has llamado anatomía por aquello de decir... ...mi cuerpo serrano?... ...no... ...no porque... ...a mí me recordaba un poco... ...todo este grupo de canciones... ...me recordaba un poco... ...un poco la anatomía ¿no?... ...nuestra anatomía... ...que puede ser... ...desde... ...un dedo... ...la mano... ...la otra mano con... ...los dedos diferentes de esta otra mano... ...la nariz... ...un ojo... ...una oreja... ...una pierna... ...cada un... ...cada extremidad... ...y cada parte de esa anatomía... ...es diferente entre sí... ...sin embargo... ...todo eso confluye en un tronco... ...y yo pensé... ...bueno es un poco como... ...que todo confluyera en mi voz ¿no?... ...que sería un poco el tronco de esa anatomía... ...como para que luego te... ...te digan Maruja en vez de... ...de Ana... ...vaya jugada ¿no?... ...que te cambien el nombre... ...bueno sí... ...es una... ...una butá de Joaquín... ...y además echa con muchísimo cariño... ...porque yo sé que Joaquín me quiere mucho... ...y... ...y le divierte mucho jugar primero... ...le divierte mucho como gran conocedor de palabras... ...le divierte mucho jugar con las palabras... ...y luego en todo esto pues hay... ...mucha ironía ¿no?... ...hay ese filtro de Joaquín... ...irónico, socarrón... ...cachondo, canalla por supuesto ¿no?... ...con el disco Peces de Ciudad... ...te dieron un Grammy Latino... ...no, no me lo dieron... ...estuve nominada... ...tuviste nominada y luego... ...estuve nominada... ...como si te hubieran dado... ...oye encantada... ...encantada para mí fue... ...yo entiendo mucho cuando ahora Penélope... ...que le dicen... ...bueno pero no has ganado el Oscar... ...y dice Penélope pero... ...pero yo... ...para qué... ...si a mí el hecho ya de haber estado nominada... ...ha sido la mayor alegría que me podían dar en la vida... ...y lo entiendo también... ...porque a mí cada vez que me han nominado... ...no muchas veces... ...pero cada vez que me han nominado para algo... ...yo he sentido que eso... ...ya era el premio... ...primero es una nominación que te dan... ...compañeros... ...que se preocupan de votar por ti... ...o sea que... ...que estás gustándole... ...a un montón de compañeros tuyos... ...eso es un premio... ...que a lo mejor esos compañeros se votan a sí mismos... ...pues también... ...un poco como los políticos... ...pues también... ...pues también... ...si se votan a sí mismos y luego tienen... ...un poco de generosidad y te votan a ti... ...estupendo, agradecida... ...has grabado 13 canciones... ...el número 13 te acompaña ya como... ...no sé si no te quedaste... ...corta a la hora de tener hijos... ...porque cuando sale una mujer así como tú... ...debería haber tenido mucho... ...que no se pierda la casta... ...te parece... ...no... ...no hubiese tenido tiempo... ...para tanto no hubiese tenido tiempo justo... ...no, no, 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 no... ...me acompaña... ...y yo creo que es un poco talismán... ...el número 13... ...eh... ...me casé el martes y 13... ...mi hijo nació un 13... ...eh... ...tuve desde el primer día... ...que entré en el Teatro Español... ...me pasé cuatro años allí... ...haciendo teatro... ...y tuve el Camerino 13... ...entonces es un número... ...que ha estado ahí muy... ...muy... ...peregnemente, ¿no?... ...el número 13... ...muy presente... ...y siempre ha sido... ...para darme suerte... ...pero ¿por qué crees... ...que debería haber tenido más hijos?... ...hasta 13... ...hasta 13... ...porque el número fue... ...porque se tiene suerte... ...solo me faltaba, Dios mío... ...de todas maneras tú eres de las personas... ...que creen que las cosas llegan... ...cuando tienen que llegar... ...yo creo que sí... ...creo bastante... ...en... ...en la casualidad... ...en... ...creo en la suerte... ...creo que a veces... ...hombre, nosotros llamamos... ...de alguna manera... ...la suerte, ¿no?... ...la llamamos... ...y nos la hemos de trabajar, ¿no?... ...pero yo creo mucho... ...yo tenía un profesor... ...que decía... ...cuando estudiaba teatro... ...que decía... ...la vida rima... ...y me he dado cuenta... ...al cabo de los años... ...que la vida rima... ...si él viviera todavía... ...y viese que mi hija... ...está haciendo teatro... ...y me he dado cuenta... ...y me he dado cuenta... ...cara la vida...